Yo creo que tendremos que recordarle a una persona que falleció hace poco tiempo, que creo que hubo una gran injusticia, porque nadie la recordó. Una mujer que trabajó muchísimo por las ruinas, vivió en las ruinas. Desde luego que Zoraida fue un factotum en la tarea de restauración. Zoraida fue una antigua funcionaria de la Dirección General de Turismo. Hizo cursos de capacitación, de restauración, en varios lugares, en varios países muy importantes y en universidades de las mejores en el mundo en dicha materia. Ella estuvo en Italia, estuvo en España, estuvo en Alemania, estuvo en el Brasil. Y tenía una muy buena capacitación en ese sentido. Sí, ella fue funcionaria de la época en que estuvo como Director General de Turismo, el doctor Alejandro Guadaguanes, que fue un hombre que trabajó con mucho entusiasmo también para el tema. Solamente que en todos estos casos se requiere fundamentalmente que las cosas se vayan elaborando con los informes, con los trabajos previos para llegar a la etapa de ejecución. Y la etapa de ejecución sobrevino con posterioridad, ya con la administración que yo había tomado y algunos años después, y recién cuando tuvimos la posibilidad de recibir algún aporte extranjero, porque nunca logramos que en el presupuesto general de gastos de la Nación se nos ponga un rubro más o menos significativo como para que podamos realizar dichos trabajos. Y fue en primera instancia con el aporte de Paracuaria, mejor dicho, sí, de la Fundación Paracuaria, que en ese momento era en realidad, Paracuaria fue con posterioridad. En ese momento inicialmente fue una entidad que se llamaba Advenia. Advenia. Advenia fue la que un día se me presentó a mí en la oficina con el doctor Frings, que era... Paul Frings. Paul Frings, que era primo del cardenal Frings de Santiago de Chile, alemán de origen, y vino con el embajador alemán a ofrecerme un aporte para hacer ciertos trabajos, mejor dicho, el techado de las ruinas de San Cosme y Damián, la mitad del techado. Con dicho aporte se hizo. Esos trabajos fueron dirigidos en aquel momento fundamentalmente por el padre Pedro, que estaba trabajando, estaba comisionado en esa época en la prelatura de Encarnación, a cargo de Monseñor Bob Winkler. Esos trabajos fueron plenamente satisfactorios para la Fundación Advenia. Estaba hablando de Gómez Perazo, ¿verdad? Sí, el primer arqueólogo que inició dichos trabajos en las ruinas de Trinidad fue Gómez Perazo, que fue contratado por nosotros. Perazo fue un buen profesional, y que hizo un trabajo probablemente eficiente en las ruinas. Lo único que nosotros en Turismo nunca recibimos el informe de sus trabajos, y con posterioridad él abandonó eso, y ahí fue que entonces se decidió por recomendación de Zoraida, por la amistad que ella tenía desde el punto de vista personal, con un hombre que en esa época era decano de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Río de Janeiro, de la Facultad de Río de Janeiro, que era el profesor Heredia. Se le ofreció a él, y él vino a trabajar con un grupo de arqueólogos bastante numerosos, hacer unos trabajos. ¿14 o 16? Sí, 14 o 16. Que eran todos profesores o alumnos avanzados de la Facultad de Arqueología de Río de Janeiro, y cobraron como honorarios. Todo lo que le pagó Turismo fue el pasaje en ómnibus desde el río hasta las ruinas, y un pequeño viático que apenas les daba para poder comer, y hospedarse, que el hotel de encarnación de Erich Ragnar, el Tirol, nos daba gratuitamente para que ellos se puedan hospedar ahí como una cooperación. O sea que todo era a pulmón, eso se hizo prácticamente sin costo para turismo. Zoraida tenía su casita para el cliente precaria. Sí, inicialmente vivió en las ruinas, en el hotel Tirol, pero con posterioridad se hizo una prefabricada de tablas de madera y ya se quedaba a dormir ahí, a vivir ahí. Pero realmente ella fue una mujer que trabajó con mucho amor, trabajó con mucha eficiencia, fue con absoluta honestidad. Eran trabajos que nosotros ofrecíamos hacer y cuyos costos se hacían a precio pero irrisorios. Por ejemplo, si en esa época necesitábamos varillas de hierro para apuntalamiento o cemento, nos salía más barato hacer traer de posadas, traíamos de posadas porque comprando acá nos haría mucho más caro. Entonces en todo se procuraba abaratar los costos porque como se trabajaba a pulmón y no había casi dinero, lógicamente nosotros teníamos que buscar la forma de procurar continuar con los trabajos porque nuestra misión era que nuestro país tenga finalmente ese trabajo. Y bueno, realmente momentos felices que nos convocan a una reunión con alguien que ya no ocupa un cargo público, con alguien que ya no está en un... ya no forma parte de nuestro jefe como lo fue Jorge Patricio Escobar Genes. De manera que Jorge Patricio Escobar hace que los amigos de él, sus funcionarios, a quien él comandaba en ese momento, hace que hoy le tengamos el mismo respeto, el mismo aprecio, la misma admiración que enaltece y compromete. Yo simplemente quiero señalarles que les agradezco a ustedes que me hayan invitado a compartir estos momentos. Yo les dejo el recuerdo afectuoso de siempre, me siento orgulloso que me recuerden y es más, considero que el mejor precio que yo pueda recibir por la conducta de vida que yo mismo me he impuesto es el reconocimiento. Nunca fue otro el motivo de mi acción en la función pública, procurar cumplir lo más acabadamente posible con los objetivos que la ley en cada caso me mandaba y dentro de las posibilidades, por supuesto. Dejando aclarado que no tengo absolutamente nada que reprochar a nadie y que pienso de que verdaderamente he dejado, sí, buenos amigos, no solamente con ustedes, sino con todos aquellos funcionarios que he trabajado con algunas excepciones que desde luego nunca faltan, pero desde luego que me siento satisfecho de haber podido compartir esos momentos con ustedes como el que hoy también estamos compartiendo. Muchas gracias a todos y mis recuerdos a toda la audiencia nuevamente.